Que duro quererte así Contigo pero sin ti Amando tu cuerpo pero tu año es luz en mí No quiero saber por qué Para qué arriesgame que me respondas No lo sé Prefiero sospecharte en otros brazos Y partirme en mil pedazos A seguir muerto de pie ¿Cómo romper con tu indiferencia? ¿Cómo vencer? Esta mala querencia por ti Querencia por ti Carencia de ti Querencia por ti Te miro pero no estás Ni veo un puñal detrás Dispuesto a asestarme el golpe De un caja más Tu tibio dejar de nacer No es más que una forma lenta De desaparecer Una manera de prender la humildad A través de este suicida Sin un milagro de placer ¿Cómo romper con tu indiferencia? ¿Cómo vencer? ¿Cómo vencer? ¿Cómo vencer? ¿Cómo vencer? ¿Cómo vencer? Una tontería ilusora, un crimen que se vio Y así sería capaz de poner fina la guerra infinita de esta paz Qué duro ver el rostro de la muerte cada vez que intento verte Más allá de tu antifa, corromper con tu indiferencia Cómo vencer esta mala querer sea por ti Carencia por ti Carencia de ti Carencia por ti Carencia de ti Carencia por ti Carencia por ti Carencia por ti Carencia por ti Gracias por ver el video